Hola, soy la doctora Crispín y hoy os voy a responder a una pregunta que es la siguiente. ¿Merece la pena hacer una dieta muy restrictiva durante 5 o 7 días antes de ir a la playa o a la piscina para lucir mejor en bikini o en bañador? Antes de nada recordar los testos nacionales informales que no vas a sustituir a una consulta profesional y que me decimos compartir la información que he ido adquiriendo después de más de 20 años trabajando en consulta médica de nutrición y medicina estética. Ya sabéis que si os gusta el vídeo yo voy a estar encantadísima si os suscribís al canal le dais al like y a la campanita. Muchísimas gracias, ya no me enredo más, vamos a la pregunta. Estamos ahí al borde de la piscina, al borde de las vacaciones, llega el mes de julio y nada. ¿Merece la pena sacrificarse mucho, hacer una dieta muy restrictiva durante 5 o 7 días para llegar con menos peso, con menos volumen a esa playa, a esa piscina cuando nos pongamos el bañador? Pues si os digo lo que realmente pienso, no, no merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? ¿Acaso no hay resultados en una semana? Sí, sí que los hay. Cuando hacemos una dieta muy restrictiva va a haber resultados tanto en peso como en volumen, nos vamos a sentir que el bikini y el bañador nos va a quedar mejor. Para encontrar estos resultados tan rápidos, en una semana o incluso en 5 días, tendríamos que hacer una dieta muy restrictiva en calorías, pues lo que se llama una Very Low Calorie Diet, una dieta con menos de 1000 calorías, de estas que estás medio desmayadita porque no tienes mucha energía. Tendríamos que hacer una dieta muy restrictiva en grasas, lo que yo normalmente recomiendo en este tipo de dieta son 2 cucharadas de aceite por día. Y tendríamos que hacer una dieta muy restrictiva en carbohidratos, cuantos menos mejor y posiblemente quitar absolutamente todos los carbohidratos malos, obviamente, pero también carbohidratos buenos como los cereales enteros, como las legumbres, como el pan integral y dejar solamente pues las verduras con menos hidratos y alguna fruta, pues a lo mejor dos al día, pero para de contar. Estas dietas tan bajas en carbohidratos, tan bajas en calorías, sí nos permiten un resultado tanto en peso como en volumen muy rápido. ¿Por qué digo yo que no merece la pena? Bueno, vamos a ver, si resulta que después de 7 días lo que tengo es una sesión de fotos en bikini, pues sí, porque ese día voy a estar pues mucho mejor, mucho más delgadita y con menos tripa, obviamente. Si lo que pasa es que ese día tengo un evento, una boda, me caso yo y tengo que lucir el vestido, pues sí, me merece la pena. O sea, cuando es un esfuerzo de 7 días, porque el día 8 es que hay algo, un evento que ahí tengo que estar mucho mejor, mucho más delgadita, mucho más esbelta, sin tripa. Bueno, pues para eso merece la pena. Si vamos a estar en bikini un día, si nuestras vacaciones de playa, piscina son un día, sí, nos merece la pena. Pero lo que pasa, el gran pero, es que más allá del primer día no suele durar mucho los resultados. ¿Por qué no? Después de una semana con tantas privaciones, cuando luego vamos a las vacaciones, lo que va a pasar es que estamos con tanto déficit, que ahora nos lo vamos a saltar todo, pues alcohol, helados, pizza, todo lo que nos hemos privado y más, lo vamos a tomar y con creces en la semana posterior. Así que los resultados de esa semana tan restrictiva van a desaparecer en la otra semana tan generosa. En la primera hemos estado malnutridas por un déficit en cuanto a nutrientes y en la segunda semana, en la de vacaciones, vamos a estar malnutridas porque vamos a tener pocos nutrientes pero muchas calorías de más vacías. Conclusión, es un poco frustrante y cuando hacemos esto una y otra vez, la verdad que la gente que yo veo que lo repite acaba bastante frustrada. Entonces, yo no lo recomiendo. Además, hay una cosa muy importante, un efecto muy importante y es que normalmente con este tipo de dietas y con este tipo de bajo, subo, efecto yo-yo, efecto rebote, lo que suele suceder es una bajada de masa muscular y no tanto de grasa. A largo plazo posiblemente me quede con flacidez, lo cual tampoco es muy estético precisamente, además de no ser saludable y va a favorecer que me baje el metabolismo a largo plazo y que engorde más, que tenga más facilidad para coger peso a largo plazo. Conclusión, que no merece mucho la pena. Pero ¿os puedo recomendar algo que sí merezca la pena? Os voy a hacer tres pequeñas recomendaciones. La primera, yo a veces recomiendo dietas muy restrictivas durante un tiempo corto. Puede ser una semana o puede ser más. Depende del paciente que acude a mi consulta. Eso sí, siempre recomiendo que las dietas extremadamente restrictivas, las dietas de cetosis, las dietas de very low calorie diets de menos de mil calorías, se realicen con un profesional, sobre todo por garantizar no sólo que se ejecuten bien este tipo de dietas difíciles, sino por garantizar que se mantengan los resultados a largo plazo. Eso sólo va a ser posible si hay un cambio de hábitos. Y eso normalmente es un resultado que requiere bastante tiempo, no una semana ni dos. Requiere meses y a veces incluso años. Y mucho mejor si hay un profesional que me acompaña, me asesora, me anima, me motiva. Segunda recomendación. Cuando tengáis un exceso ocasional, por ejemplo, pues un sábado, un domingo que coméis pizza o que bebéis unas cervezas o que toméis un helado gigante, bueno, ¿qué recomiendo yo ahí? Es algo ocasional. No es llevo todo el invierno y la primavera acumulando grasa y comiendo todo lo que me da la gana, sino que me he cuidado toda la semana y el domingo quedo con mis amistades, mis familiares o yo misma, que quiero celebrar, pues que es domingo, y me compro un mega helado italiano riquísimo. Ese exceso o ese premio es extraordinario, eso que no es lo que hago habitualmente, debo disfrutarlo porque si no, no merece la pena, vaya. Si me siento fatal, pues ¡ay, qué mala soy, qué mala soy! No, para eso no me lo... No, es qué rico está, me lo merezco, lo disfruto y, como ya lo he disfrutado, vuelvo a mi rutina saludable cuanto antes. Si resulta que en vez de comerme un helado y luego darme un buen paseo, es que me he comido la pizza, la cerveza y el helado, o sea, que me he puesto fina, vale. Entonces sí que recomiendo compensar justo después, es decir, imaginemos que hoy es domingo y como una pizza entera, bebo cerveza y me tomo un helado, vale, es bastante, al menos para mí eso es mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que voy a hacer es que luego, posiblemente aprovechando la plenitud gástrica, la saciedad, incluso la modorra y el sopor que me da comer todo eso y beber alcohol, si es que además he bebido alcohol, voy a aprovechar esas sensaciones negativas para dar un descansito a mi aparato digestivo. Voy a saltarme la cena, o voy a tomar un yogur natural, o voy a tomar una rodaja de sandía ahora que es verano, o voy a tomarme una infusión con hielos. Si me siento muy llena, si mi estómago todavía está lleno y son las 10 de la noche, no tengo por qué cenar. Yo sí creo que cuando he hecho un exceso ocasional, mi vida es saludable, pero he hecho un exceso, un compromiso que he tenido o unas circunstancias donde me ha apetecido saltarme mis hábitos saludables. Después de haber disfrutado de eso, que no es precisamente en mi rutina, sí que ahí compensar, ahí quitar en la cena de después, en la ingesta de después y compensar esas calorías de más que hemos tomado, pues aprovechando que nos sentimos llenos, ¿vale? Pero es muy distinto un exceso ocasional que llevo meses no cuidándome y ahora en una semana quiero arreglarlo todo. Son cosas totalmente distintas. Una tercera recomendación. Cuando realmente llevo pues el invierno y la primavera mal comiendo o mal bebiendo, lo que debo hacer es realmente cambiar mis hábitos. Para cambiar mis hábitos alimenticios, bueno, eso no es rápido, no se hace una semana. Eso empieza por un cambio de chip, un cambio en mi motivación. Empieza por creer que a mí me compensa. Pues a lo mejor porque no soy tan joven y me quiero cuidar porque ya no tengo 20 años y el cuerpo no responde tan rápido a las dietas. Entonces, como soy mayor, como quiero tener buena calidad de vida, como mi cuerpo tiene otro metabolismo que no el que tenía a los 18 años, pues me compensa cuidarme. Esa motivación, esa idea que no solo la tengo aquí, la tengo en mis tripas y me la creo, me motiva para cuidarme y como quiero cuidarme, pues hago todo lo posible para cambiar mis hábitos. Sé que no va a ser en una semana, ni en cinco días, ni en seis, no, pero sé que voy a poder hacerlo y si yo sola no puedo, voy a un profesional y que me ayude. Muchas veces vamos a profesionales para que nos ayuden y nos corten el pelo, nos hagan las uñas, para que nos hagan la comida y así hoy no cocino. Bueno, pues también puedo ir a un profesional que me ayude a cambiar mis hábitos porque quiero cuidarme a largo plazo, no solo cinco días antes de ponerme el bikini, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós, a cuidarse.